Música Yo, yo la quería y ella también me adoró Pero por culpa del destino nuestro amor se terminó Su vida, su vida coge otro rumbo La mía siguió sin control Rodando de boca en boca Y gritando que vive el placer Música No quiero entrar en detalles Porque nuestro amor se terminó Pero mejoro mis amigos Que me siento de lo mejor Música Yo, yo la adoraba con el alma, con el corazón Pero por culpa del destino nuestro amor se terminó Yo, yo la quería y la adoraba Y el destino se cruzó Fuiste su amor, pero su banda de jardín puertorriqueño Que feliz yo me sintiera si volviera a ser tu dueño Yo, yo la quería y la adoraba Y el destino se cruzó Yo seguiré sin soñar, sin volverte a besar Sin pensar en las cosas que han pasado Ni lo que puede pasar Música Cogele ahora Y dice Yo, yo la quería y la adoraba Y el destino se cruzó Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo No sé qué, qué, qué Qué fue lo que nos sucedió Que el destino se cruzó Yo, yo la quería y la adoraba Y el destino se cruzó Amada mía Dime dónde está Me siento desamparado Yo quiero estar a tu lado Música Música